Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal, lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, donde además realizaré sorteos eventuales como el que está vigente en este momento. Entra y participa, sin más comencemos. Dionisio figuraba en la mitología griega como el dios de la fertilidad y el vino. Su nacimiento como el de otros personajes mitológicos tenía varias versiones, de las cuales es necesario hablar para dar apertura a las historias mitológicas de este personaje. Se le consideraba muchas veces como hijo de Zeus, rey de los dioses y Semele, una bella mortal, hija del rey Cadmo de Tebas. Zeus era uno de los dioses más promiscuos del panteón griego. Su esposa y hermana Hera explotaba en celos y en ira por el comportamiento de este. Muchas veces castigó a mortales, dioses y semidioses a causa de las infidelidades de su esposo. En el caso de Semele, Hera se ensañó, pues cuando supo que estaba embarazada de Zeus, se presentó ante la bella mortal transformada como una dulce anciana. Aprovechando esta apariencia para ganarse su confianza y, de esta manera, hacer que le dijera quién era el padre de su hijo. Semele, al no ver ningún peligro en la figura de aquella vieja mujer, terminó contándole que, el hijo que esperaba, era del mismísimo rey de los dioses, Zeus. Hera fingió sorpresa e incredulidad, así que Semele, al ver su palabra en duda, imploró a Zeus que apareciese ante ella con todo su fulgor y poder. Zeus escuchó la plegaria de su amante, pero no quería hacerlo, pues un mortal no soportaría que cualquier dios se presentara en todo su esplendor. Pero las plegarias de Semele terminaron forzando al dios a aparecer en el lugar, mostrando todo su poder, con vientos, rayos y truenos. Esto hizo que la doncella muriera carbonizada, y en ese mismo momento, Hera desapareció, pensando que su misión estaba cumplida. Zeus, a pesar del pesar que sintió ante el infortunado suceso, logró rescatar el embrión que se gestaba en el vientre de Semele, mismo que insertó en uno de sus propios muslos, donde se desarrollaría con normalidad durante los siguientes meses. Después de esto, nació Dionisio en el monte de Pamnos. En otra versión de su nacimiento, Perséfone, la reina del inframundo, fue en realidad la madre de Dionisio, y su padre siguió siendo Zeus. Cuando Dionisio, en esta versión, era un niño, Hera lo intentó asesinar enviándolo a la tierra donde moraban los titanes, quienes despedazaron al niño y comieron sus carnes. Zeus aparecería en el lugar haciendo huir a los titanes, pero Dionisio ya estaba muerto y medio comido por estos. Entonces, tomó de entre sus restos su corazón y se lo dio a comer a Semele, preñándola de esa manera y recreando el cuerpo de Dionisio nuevamente en el vientre de la doncella. Ambos relatos dan como resultado la conocida y acertada presentación de Dionisio, el que nació dos veces. En su infancia, al igual que su nacimiento, se nos presentan varias versiones. Pues, en algunos relatos, Dionisio fue criado por las ninfas de Nisa, quienes lo protegieron de la furia de Hera, escondiéndole hasta su adultez, por lo que fueron recompensadas por el mismísimo Zeus, quien las fijó en el firmamento, creando con ello la constelación de las Iades. En otra versión, Zeus encomendó al infante a Hermes, quien lo asignó al rey a Tamante y a su esposa Hino, para que lo cuidaran, con la condición de que lo criaran como si de una niña se tratase, pues de esa manera pasaría desapercibido de la furia de Hera. Una vez que se convirtió en un joven adulto, Hera lo descubrió, descargando sobre él su ira, volviéndole loco, condenándole así a vagar por el mundo, hasta que Rhea, quien fuera la esposa de Crono, lo curó de su locura y le enseñó los rituales religiosos. En su camino de regreso a Grecia, le enseñó el cultivo del vid a las personas que se encontraban en el camino, pues el arte y la cultura del vino lo había aprendido antes de que Hera lo hiciera perder la cordura. Cuando finalmente llegó a Grecia, muchos le alabaron y empezaron un culto hacia él, pero otros, presos del temor de la represaria que pudiera tener por adorarle, se abstuvieron de rendirle culto o reconocerlo como un semidios o dios. En cierta ocasión, unos marineros que navegaban cerca de las costas, vieron al joven Dionisio sentado en la costa, a quien confundieron con un príncipe por su belleza, así que trataron de secuestrarlo para posteriormente pedir una recompensa por su liberación. Esto, a pesar de las advertencias de Acetes, el timonel, quien lo había reconocido como un semidios. Pero Dionisio se convirtió en un fiero león, asesinando a todos los que osaron tocarle, y los cobardes que abandonaron el navío al ver el peligro, los transformó en delfines. Acetes fue el único que sobrevivió. Dionisio tuvo participación en muchos mitos, de los cuales, a continuación, te relataré los principales. Penteo, rey de Tebas, había prohibido el culto a Dionisio, pues lo consideraba nocivo y peligroso. Así que, en venganza, Dionisio lo enloqueció lentamente, hasta llevarlo a internarse en el monte Citerón, donde esperaba ver a las Ménades, ninfas que fueron poseídas por Dionisio, inspirándoles una locura mística. Estas, al ver a Penteo entrar en sus dominios, lo atacaron, descuartizándolo en el lugar. Brutalmente, su cabeza fue cortada por Ágave. Licurgo, rey de Tracia, fue otro de los soberanos que no aceptaba el culto a Dionisio, así que cuando se dio cuenta que, el entonces semidios se encontraba en la ciudad, mandó encarcelar a todas las seguidoras que le rindieran culto. Dionisio entonces se refugió con Tetis por un tiempo, pero enviaría al poco tiempo una terrible sequía, misma que hizo que el pueblo del rey se sublevara, volviendo loco a Licurgo, quien, en un ataque de locura profunda, confundió a su hijo con una planta de hiedra venenosa, misma que estaba consagrada a Dionisio. Así que lo descuartizó sin piedad. El pueblo, por consejo de un oráculo, asesinó al rey, de lo contrario la tierra del reino permanecería seca, matando de hambre al pueblo por la falta de alimentos. Ámpelo era un sátiro que murió en un accidente montando un toro que se encontraba enloquecido por la picadura de un tábano. Las moiras se compadecieron de él y le otorgaron una segunda vida, como planta de vid, de la cual Dionisio realizó su primer vino. En otra historia mitológica se nos relata cómo Sileno, quien fuera el profesor y padre postizo de Dionisio, se había embriagado tanto que se había metido en una rosaleda del rey Midas. Siendo encontrado por sus sirvientes y presentados ante este último, el rey lo reconoció y le dio la bienvenida, y lo trató con todos los honores durante diez días y diez noches. Sileno durante este periodo de tiempo divertía al rey a su corte con cantos e historias épicas. Al onceavo día, Midas llevó a Sileno a la presencia de Dionisio, quien, agradecido por la protección de su padre y maestro, le ofreció la recompensa que deseara, sin importar cuál fuese. Entonces, el rey Midas deseó tener el don de convertir todo lo que tocara en oro. El dios aceptó con mucho pesar, pues esperaba una mejor elección. Al regresar a su reino, el rey se encontraba muy feliz, pues cualquier cosa que tocara, sea roble o piedra, se convertía en oro. Así que, mandó a sus súbditos a preparar un gran banquete. Cuando el rey Midas, hambriento, se percató que cualquier pieza de comida que tocaba se convertía en oro, solicitó la ayuda de su hija, a quien también convirtió en oro al tocarla. Desde ese momento, el rey se lamentó por su don, mismo que llamó una maldición. Así que, rogándole en oraciones a Dionisio que le quitara su don, éste accedió, indicándole que se bañase en el río Páctolo. Midas así lo hizo, y cuando tocó las aguas, el poder pasó a éstas, y las arenas del río se convirtieron en oro. La incorporación de Dionisio como uno de los doce olímpicos fue gracias a que, Estia, diosa del hogar, decidió dejar el consejo de los doce y atender el fuego de las casas de las familias. Zeus eligió entonces a Dionisio para ocupar su lugar en el Olimpo, como un dios inmortal del vino, el jolgorio y las fiestas. El dios que nació dos veces, patrón del vino, Dionisio.